Bueno chicos, me siento decepcionado, principalmente Fortnite Que Fortnite suele hacer eventos y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, lo ha hecho durante la temporada número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Siempre ha habido eventos, todas las temporadas, excepto las dos primeras Porque estaban empezando, no había el mismo hype Y ya a partir del 3, cuando ya había mazo jugadores, ahí metieron ya los eventos Que fue el meteorito, yo creo que lo jugué en las dos últimas semanas y ya está Pero la cosa es eso, principalmente Fortnite se ha caracterizado por eso Por tener esos eventos, ese hype en las últimas temporadas Esta temporada, no sé por qué, no ha habido evento Aparte del de Star Wars, ese no cuenta Porque ha sido un mojónaco, pero no tiene nada referente a la historia Pero, nunca, nunca ha fallado Uy, perdón, perdón Nunca ha fallado en los eventos O sea, siempre ha tenido Las últimas semanas Darnos pistas Una cuenta atrás Pero esta semana no ha habido nada No ha habido nada O sea, y el jueves Es la nueva temporada No ha habido ningún adelanto Ni nada Que nos indique Entonces yo pienso que Me siento especialmente ofendido Ofendido literalmente Porque Diciendo Cha Con tal cantidad de jugadores En los dos meses que te has tirado Alargando la temporada De diciembre a febrero Y no ha habido nada Cha No va a haber nada Cha Sé que Fortnite Va a coger Lo va a mejorar en la temporada 2 De capítulo 2 Pero Me siento Especialmente Deficionado Porque Es decir Estos dos meses Pa'o motográfico Que vais a meter Y no lo vais a utilizar Especialmente Pues no sé Cha Lo Es que Es que es ridículo Cha Especialmente Por eso Que sí Que ellos deciden Por un tal Y no sé qué Pero Tanta espera Para nada Especialmente Me siento Como ridículo Cha Decepcionado De decir Dos meses Sin hacer nada Tenía Y yo Pudiendo meter Otro pase Cha No sé No sé Especialmente Pero Ya quedan cuatro días El 20 Es en la nueva temporada Y Espero que Tengamos algo No Chicos Adiós Especialmente